Hola, buenas. Soy Lucrecia. Deseo dedicarles en estos días de Quédate en Casa a mis niñas, niños y lindas familias canciones y cuentos infantiles de mis libros Besitos de Chocolate. Hoy comienzo con este título, Besitos de Chocolate para toda la familia, con ilustraciones de nuestra gran pirarín Valles, de la editorial Alba. En este libro hay canciones de la familia, que se la escribió mi padre a mi hijito, mi mamá también, amigas y cuentos que tenemos en común con familias también amigas, y también una nana que se titula Eres la melodía. Mis niñas y mis niños, vosotras y vosotros sois nuestras melodías, las melodías más lindas y eternas de las familias. Para ustedes, Eres la melodía. Es la melodía. Eres el delirio de amar, eres la armonía, eres la maravilla, eres paz y alegría, familia. Eres la melodía. Eres la melodía del amor, ahora mi sol, tú hazme descansar. Sueña con el amor, reposa mi corazón, que tengas dulces sueños míos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!